Invasión Cual, Colorado me llamo señores de Michoacán Y hasta los seguidores al mirarme pronto se van Traigo mi cuato en la silla que es de cuero, plata y marfil Y dos pistolas al ciento pa'l que quiera entrarle al carril Que viva mi tierra Michoacán y de mi charanda pa' bien Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que viva mi tierra Michoacán y de mi charanda pa' lindar Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Invasión Colorado me llamo señores de Michoacán Y hasta los seguidores al mirarme pronto se van Traigo mi cuato en la silla que es de cuero, plata y marfil Y dos pistolas al ciento pa'l que quiera entrarle al carril Que viva mi tierra Michoacán y de mi charanda pa' brindar Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que viva mi tierra Michoacán y de mi charanda pa' brindar Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Voy Por montañas y vallas y en mi cuaco vivo feliz Y en cada pueblo que paso voy dejando siempre un amor Cuando me encuentro me suelto enfrente que el que quiera pelear Con mi pistola machete por su suerte quiera ganar Que viva mi tierra Michoacán y de mi charanda pa' brindar Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que viva mi tierra Michoacán y de mi charanda pa' brindar Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán Gracias por ver el video.